Buenas tardes gente linda, nos encontramos acá en la 104.5, hoy en nuestro programa Sin Filtros. Vamos a charlar un tema que a todos nos tiene preocupados. Queremos que nos cuenten, ¿qué pasa con las parejas hoy en día? ¿Somos fieles? Queremos que nos llamen y nos cuenten, ¿hace cuándo están en pareja? Si fueron infieles alguna vez, ¿perdonarías la infidelidad? ¿Se olvida? Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 429393, al whatsapp 1130205120 o dejanos tu comentario en nuestras redes sociales. Nuestra página de Facebook, Sin Filtros, FM 104.5. Nuestro hashtag del día de hoy es... ¡Infieles! Esperando que se comuniquen con nosotros, lo dejamos con el tema de la princesita. Que prometí a ser muy bien, mientras me estaba engañando, de un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. ¡Infieles! Ahora escucha mi relato, él me besó, me acarició, hasta mi alma extremeció. No me acordé jamás de ti, en esa cara fui feliz, hacía mucho, no sentía tanto fuego, y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, te entregué y viví, lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar. Esta venganza hizo el final, y por vergüenza creo que solo te irás. Por lo tanto, eres un apenas de tu total, y también debe decir que no tienes que mover. Con la misma moneda te pague el infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimas, como tonto lloras Pero vete y es tarde, él me pasa a buscar Escuchamos unos comerciales y vamos a la primera llamada Tenés calor, comete un helado Kim Helado Kim Vamos a pasar con el informe del tránsito Y tocar con Adrián que les va a pasar a comentar lo del día de hoy ¿Qué tal? Buenas tardes mis queridos oyentes Les tengo que informar que lamentablemente aquellos que se dirigen hacia Quilmes La bajada Quilmes precisamente Está obstruida dado que ha volcado un vehículo Así que les recomendamos bajar en la anterior o en la posterior Gracias, muy amable, muy buenas tardes Bueno, tenemos una información de interés para los usuarios del hospital de Quilmes Sí, Adrián, es verdad El día martes se va a realizar un paro general en el hospital Iriarte de Quilmes Con motivo, insumos Ah, perfecto, están faltando Un insumo que tiene mucha falta Así que bueno, este es el informativo para ustedes Muy bien, muchísimas gracias Mónica Informó Mónica para FM Mónica 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 Mónica